En la sala de la Comisión de Investigación, como pueden ver, no hay nada más que muebles, incluida una mesa relativamente grande. Si tuviéramos que emplearla en su totalidad para depositar los expedientes que están llenando ya las estanterías, no hay fotocopiadoras. Nos acaban de comunicar que no se puede fotocopiar nada hasta que sea la comisión mañana la que decida cómo continuamos el procedimiento. Bueno, hay algunas cajas, en los armarios empieza a haber y llenarse expedientes, pero sigue sin venir lo que pide Podemos Andalucía, la relación de puestos de trabajo de aquellos funcionarios que tenían la obligación de revisar la cuenta justificativa de cada subvención, por un lado, y, segundo, los trabajos técnicos previos que permitieron a las respectivas consejeras y consejeros dictar las órdenes de su ordenación diciendo que no hacía falta que se justificaran las subvenciones. Como pueden ver, todos esos expedientes son inmanejables si no los tienes en archivo digital, y esto no es ni el 0,01% de lo que se ha solicitado de documentación.